Estamos de vuelta en Zona Deportiva y hoy en nuestro espacio del Comité Olímpico guatemalteco vamos a hablar con Danilo Ponciano, que es el coordinador ejecutivo de la Academia Olímpica, para que nos explique un poco lo que la misma representa y sus funciones. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto, gracias. Qué buena onda. Pues contanos de qué se trata la Academia Olímpica, porque hay muchos programas alrededor del Comité Olímpico que muchas veces ni los mismos atletas tienen idea. Sí, claro que sí, muchas gracias por el espacio. La Academia Olímpica guatemalteca es la cara social del Comité Olímpico guatemalteco, es decir, nosotros estamos enfocados en la promoción del deporte, la cultura y la educación con el objetivo de formar sociedades más pacíficas, felices y sobre todo contribuir a la formación integral de los atletas y de la sociedad en general, ¿verdad? Sí, ¿en qué aspecto, digamos, ustedes se involucran con el atleta para ayudar o para fortalecer su formación dentro del Comité Olímpico? Claro que sí, una función principal es la formación en valores, es decir, transmitir a ellos la importancia de los tres valores, que son la amistad, el respeto y la excelencia, que son los fundamentales dentro del Comité Olímpico guatemalteco, que ellos comprendan de que más allá del resultado deportivo deben de ser modelos de rol para la sociedad, que atraigan a otros niños y jóvenes a la práctica del deporte, vivimos en un país con muchos retos sociales y ellos tienen que entender de que el impacto que ellos pueden tener dándole buenas noticias a Guatemala es importante, pero sobre todo en motivar a otros a ser iguales a ellos, ¿verdad? Sí, ¿cuánto tiempo llevas tú dentro de la Academia Olímpica? Yo llevo justamente siete meses de ser el director ejecutivo de la academia, creo que ha sido un proceso muy interesante replantear la organización de la academia, formar nuevos programas y sobre todo reconectar con la verdadera esencia de la Academia Olímpica, que es transmitir los principios fundamentales del olimpismo, ¿verdad? Qué bien, físicamente, ¿dónde está ubicada la Academia Olímpica? Nosotros estamos ubicados en la Casa de la Cultura Fernando Beltranena, en la Zona 9, dentro de las instalaciones del Comité Olímpico guatemalteco. Excelente, y muchos atletas se abocan a la academia para, pues, digamos, tener esas herramientas que ustedes pueden dar. Sí, claro que sí, nosotros tenemos con ellos el programa Mi Amigo Atleta, donde los atletas se vuelven mentores de niños y jóvenes en escuelas alrededor del país. Tenemos cerca, ahorita te comento, de 18 mil niños y niñas que están siendo impactados por atletas que sirven como mentores. A ellos tenemos presencia en 21 de los 22 departamentos de Guatemala. Es decir, estamos buscando que los atletas realmente cumplan esa función de ser modelos sociales, ¿verdad? Excelente. ¿A ustedes también les corresponden los vínculos o los contactos internacionales con otras Academias Olímpicas? Efectivamente, nosotros tenemos a nuestro cargo esa cooperación internacional. De esa misma manera, pues, traemos expertos a Guatemala para que nos apoyen en temáticas específicas de desarrollo de valores, desarrollo social a través del deporte. Tenemos un evento cada año que es la Convención de Innovación Social y Desarrollo Sostenible a través del deporte que conglomera diferentes instituciones como la UNESCO, el Consejo Superior de Deportes. Entonces, sí estamos muy metidos en el tema internacional. Qué bien, siete meses. Decís que vas a cargo de esta dirección ejecutiva. Más o menos del tiempo que ha logrado Jorge estar también, Jorge Rodas, a cargo del Comité Olímpico. Y sabemos las vicisitudes alrededor ahorita de esta institución. ¿Cómo ha sido esa experiencia y ese manejo? No, la verdad que el liderazgo de nuestro señor presidente, Jorge Rodas, ha sido fundamental. Yo creo que la muestra de ello es atraerme a la Academia Olímpica siendo el primer doctor en la historia de Guatemala en ciencias del deporte. Creo que es una apuesta importante de Jorge de demostrar que se está rodeando del personal más capacitado que Guatemala tiene al alcance. Y, pues, ha sido una experiencia importante porque, pues, el liderazgo de él nos ha motivado a seguir evolucionando como academia en estos siete meses y superar lo que nuestros antecesores anteriormente habían logrado. Qué bien, Danilo. ¿Cómo pueden los atletas activos o los aspirantes abocarse a la Academia Olímpica? No, pues, los invitamos a que nos visiten en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Nosotros podemos involucrarlos en los programas que tenemos. Tenemos la unidad de desarrollo social, la formación de valores, tenemos los estudios olímpicos, tenemos la formación en los nuevos programas que tenemos de lectura y prevención de la violencia. Entonces, los atletas todos son bienvenidos para que sumemos a construir una mejor Guatemala a través del deporte, la cultura y la educación. Excelente, Danilo. Pues, felicidades. Son un brazo importante ustedes del Comité Olímpico guatemalteco y ojalá sigan comentando ese deseo de hacer deporte, ¿no? Y también generándoles esas herramientas a los atletas que ya lo están practicando. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente les hacemos la corral invitación a que nos visiten en la Casa de la Cultura, Fernando Beltrán en la Zona 9. Muchas gracias. ¡Gracias!